¡Hey! ¿Qué traza amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy aquí Loquendero 40 estrenando headset y serie nueva de Happy Wheels. Bueno, este es un juego que me han recomendado muchísimo. Lo he visto en muchos videos. Se me hizo bien. No, no lo he jugado. Para serles sinceros, voy a jugar el demo. A ver... Happy Green Light. Hides. Hides, ok. Speed Bridge. A ver... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Ajá! No, nomás hay esos. Get Boss Extreme. A ver, MxPark. Ese, 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 ese. Todavía ni sé cómo se le mueve. Vamos a... A ver, a hacer estupideces. Estupideces. Oh, mira. Soy, soy negro. Soy negro. Oh, oh, oh. Bueno, ya sé cómo. Cónéselo para adelante. Ah, negro. No, 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 me voy a morir. Corre, 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 negro, corre, negro, corre. Bueno, según lo que he visto en los videos, este no es un juego, un juego muy apto, así como que para niños, niños chicos, así que lo jueguen. No. Ese es un juego un poco agresivo y llanatoria. Ahí, qué bien. Restart. A ver. Con la... Con esa no le hago para adelante. Ok. Dejo apretar la flechita arriba para que vea para adelante. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, así, 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 así. Exacto, 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 exacto. Ah, parkour, parkour. Ah, bien. Bien, 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 bien. Bueno, headset nuevo. Ay, Dios, no, 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 sí, muérete. Por eso es que los niños no deben de jugarlo. Es por eso. Por eso, simplemente. No por otra cosa. O sea, muy, muy, muy sangriento. Muy, muy, muy sangriento. Lo organizas con el R. Ok. A ver, avanza, negro. Exacto. No, 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 no No te mates, no te mates, no te mates Hazle para arriba, hazle para arriba Corre, 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 corre Corre, corre, corre Bien VMX Park 2 Voy a buscar el 1 ahorita Corre, 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 corre Corre, negro, si llegas No, no llegaste, negro Muérete Bueno, vamos a jugar otro Exit to the menu A ver A ver, ¿cuál es ahí? Get Boss Me recuerda a Transit Oh, bravo, bravo Rosman A ver El gordo Bueno, el señor de la bici El señor de la bici Cojones Ay, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Díganme Díganme, negros No, 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 no No te mates, no te mates Eso, eso Cae ahí, exacto Sí, sí, muérete, si quieres Y sí, quédate atorado, pues No, en serio Bueno, entonces este Este es el que cabe Ponlo Bien, ya, 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 eso, eso Vete, vete para atrás, eso Bueno, vámonos, negro ¿Qué quieres que haga aquí? Juego estúpido Ah, sí, muérete Córtate una pierna Si quieres No hay problema Ah, eso pasa Ok, ya No tengo que esperar Que salga eso Ok Corre, camión No, no, vete No No Sí, muérete No Bien Bien Más Bien Más No, no 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 te mueras No te mueras No te mueras Bien, bien, bien Ah, sí, muérete Si quieres Muérete, no hay problema Mira, quédate sin mano, o sea, si quieres Ándele, ándele, ándele Lo van a golpear, ándele Ah, le va a caer el café encima Lol, 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 lol Me voló la cabeza No Por eso los niños no deben de jugar esto En serio Está demasiado sangriento Demasiado A ver Ah A large satan eats you Oh, el gran satan te come Get bug Obstacle course A ver, a ver, veamos, veamos, veamos Quiero ser el de la bici Ah, es por eso Ok No, 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 negro, no te mueras Yupi, yupi Sí, 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 sí Ah, es que Oh, oh Lol Eso Lel Lel, en serio Lel Restare Yolo Yolo Lo voy a pasar Porque sí, Yolo Sí, muérete, niño, si quieres Yolo Lol, lol, lol No, 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 no Qué hardcore está esto Ah, no se murió No se murió el niño Pobrecillo No, 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 no No te mueras Exacto, 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 exacto Corre, negro Corre 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 No, 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 negro Te vas a clavar eso en el trasero Ay, 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 ay Oh, oh No sé a qué le he hecho parecido a eso No sé a qué Corre, 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 corre Ah, eso hace Yo pensé que se callan Corre, negrini Corre, negrini A ver, se me va para atrás Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no Así, así, así Exacto, 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 exacto Y así, así Qué bien Qué bien, negro Vuela No le estoy moviendo nada Lel Ya se va a matar Lel, Lel, Lel Oh, la bici mágica Ah, sí, muérete Ah No, ya no lo puedo seguir Ah, mira la bici La bici, Lel Ah, mira, ahí va un pie Ah Bueno Reiniciar de nuevo Pero por qué es el principio En serio No hay un punto de control ¿O qué? Ah Ah, traigo mucha sed Ya saben Cómo soy yo Me da huevo ir a tomar agua Eso, eso Ahora agarraste perfecto Perfectini 50-0 Bien Ah, ya no hice el backflip Qué asco Eso es topa, negro Ah, topa, negro Exacto, exacto Así Así, negrini Yupi Ah LOL Super pro Super pro Voy a hacer record Voy a hacer Ojo Bien Pase Pase, negros Victory, motherfuckers Bien Sí, pasé Sí, pasé Sí, pasé Sí, pasé Bien A ver Speedbridge Ese me llamó la atención Puente de velocidad Creo A ver Esa Así como que un signo de De admiración Así como Te vas a morir, negro Yo creo que sí ¿Qué es eso? Sacate Ah, eso, eso Eso Corre Golden Gate Golden Gate al revés No, 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 no Te vas a morir No, sí ¿Qué te dije? Ah, no No, se murió No, se murió Es negro Es Fucking Negro Salta Bien Acelera 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 Acelera, negro Sí 360 360 360 Ah, mira Tengo que caer ahí 360 Corre Lol 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 360 360 360 Ah, no llegué Lil Ah, mira Se cae el niño Pobre chamaco 360 Ya no voy a salir de aquí Lo presiento Ah Traigo mucha sed Muérete niño Muérete Muérete Ándele Le avisa en la cara Mira, no se muere Ese niño es Goku Dale pa' atrás Eh Eso No, no, no No te mueras Ah, bien Se le cayó el casco Pero no se murió Eh Leen Ah, ya muéranse todos Menos mis suscriptores guapos Y sexys Bueno Estos días Voy a cumplir un Año No Bueno, sí Un año consecutivo Consecutivo Sin pausas Ni nada De Estar en YouTube En realidad son Serían Tres años Pero Digo Sin interrupciones Serían tres Y sí Muérete Si quieres Muérete Qué bien Qué Fucking bien Es que si me ha matado Es que si me ha matado Me mato Ya ven Ya ven Eso es todo lo que haces Pero cómo piensas Que salga de ahí Oh, mira Un mensaje subliminal Pero cómo fucking Quieren que salga de ahí Ira, ira Te matas No, a la primera Cómo fucking Quieren que salga de ahí Negros Ay, muéranse Ay, happy wheels rifa View level replace Nope Run, no man Run Dos Ok Obstacle curse No, no, no Ese Ese negros Este Oh, preseta Ah Leel 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 Ah Nos vamos a morir Todos negros Ah No, no, no No, no No, no No O sea que me va a caer Una flecha No No Ay, casi me cae Ah Sí me dio Sí me la enterró No, no me lleves Negros Ah Me morí Leel 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 Que pro Que fucking pro Ah Me puedo morir Oh Voy volando Soy Goku Ah Es que eso está colgado Voy volando Soy Goku Soy Goku Me voy a teletransportar Ah 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 Me voy a morir R Pulsa R negro R Fuck Ya van a ir casi 12 minutos 12 minutines Sí Suéltate negro Yuppie Agárra Agárrame gordo Ay 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 Oh Esa pose me gusta Esa pose me gusta Ay 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 Ya se murió el primero Ya Se murió el fucking primero Adiós negro No me lleves contigo No 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 negros No ¿Qué es eso? Ay Ahí va el abuelo Sí Cáeme encima Amor No hay problema ¿Y dónde quedé yo? Que ya ni me vi Ah Mira ahí estoy Ay Bravo Moon Famoso mapa de Black Ops 1 Ah Ah Tengo sed Cáete negro Pero qué Qué pedo Qué Fucking Pedo Ya no avanza nada Mamás Corre Ah mira Ya no me ha muerto Ni me ha tocado No por mucho Porque eso es una mina No Ya me aburrí Pero lamentablemente No tengo Minecraft Así que aquí se acaba todo Like Favorito Ayuda muchísimo Síganme en Twitter En Twitter En Twitter Como le quieran decir Suscríbanse Si no Si no Si no lo has hecho Suscríbete negro ¿Qué esperas? O sea Es sin racismo Es de broma Bueno Pero eso sería todo Esperen Minecraft Y Y Y Y Y Happy Wheels Próximamente Como lo oyen Happy Wheels Bueno Estoy 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 ¿Qué? Bueno Ya casi somos 200 200 150 Suscriptores Cuando lleguen los 150 Voy a hacer un Pregúntale a car Próximamente Voy a escoger 20 30 de sus mejores preguntas Eso si me las mandan Por mensaje privado Por mensaje privado De negros Si me las mandan Yo con mucho gusto Se las responderé Aunque sean serias Estúpidas ¿Qué tienen? Me vale verga Bueno Eso sería esto Dene Bueno Hasta la próxima Amigos Chao